Historia número 5, titulada Presentación en el Templo. El niño Jesús, ya desde pequeño, se enfrentó y conoció el dolor por el pecado de la humanidad, nos dice San José. Una gran alegría invadió su corazón de San José en el templo al imponerle como su padre legal el nombre poderoso de Jesús, que quiere decir Dios salva. En el nombre poderoso de Jesús están las delicias del Padre. En el nombre poderoso de Jesús está la manifestación del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, su madre María y José se alegraban de adorar este nombre, que está sobre todo nombre. Y en el nombre poderoso de Jesús se encuentra la salvación del mundo entero. Luego de los ocho días del primer dolor de Jesús, ya viene la presentación del niño en el templo. Se hiciera a los cuarenta días después del nacimiento, según la ley de Moisés. Estaba escrito que todo primogénito sería presentado al Señor y la purificación de la madre. Jesús, el Hijo de Dios, y María, la Inmaculada Concepción, humildemente se sometieron a la ley del Señor para cumplir por amor y no como por obligación lo mandado por el Señor. Y San José, como patriarca de la Santa Familia, llevó a su familia a los pies del Todopoderoso en el templo. ¿Qué dolor sitió su casto y amante corazón cuando se encontraron con el profeta Simeón, que anunció el futuro sacrificio de Jesús y la pasión espiritual del corazón inmaculado de María, que como la corredentora, se uniría a los sufrimientos de su hijo cuando una espada atravesara su corazón? Pero la alegría que invadió el corazón de San José cuando presentaron al niño al Señor y recibió del Espíritu Santo la unción como Mesías en el templo de Dios, nadie se daba cuenta, excepto sus padres, Simeón y la profetisa Ana, que el Redentor del mundo ya estaba entre los hombres. Preséntense ustedes junto al niño Jesús, en unión de él al Padre Eterno, como una sola hostia que se sacrifica en el altar para que se vuelvan santos e irreprochables a los ojos del Señor. Vivan, queridos hijos, este misterio de la presentación del niño Jesús continuamente, nunca alejando de sus corazones que Dios está en ustedes siempre. Él siempre permanece en ustedes. La próxima historia del día 6 será la huida y regreso de Egipto.